¿Qué tal? Y hoy te traigo una mascarilla genial para la bolsa hinchada, para el área del párpado móvil, aquí, la albahaca. Es muy simple. Vas a coger albahaca bien frequecita y la vas a triturar sin añadirle agua y vas a hacer una mascarilla. Y te la vas a colocar en toda el área, en el párpado móvil, en toda, en el cuello, en el escote y vas a conseguir a que esa área de aquí se desinflame muchísimo. Porque la albahaca contiene antibióticos naturales y además tiene muchísima vitamina K y muchísima vitamina A que te hará lucir radiante. Así es que ya sabe, dos veces por semana trata de hacer la mascarilla de albahaca y ya verás cómo te va a lucir esa piel. Otra cosa, cuando te coloques la mascarilla de albahaca siempre déjala secar y una vez que se seque entonces te la retira con agua bien fría. Y ya verás el resultado, va a quedar como una diosa. Así es que ya sabe, ¿cómo te va a quedar esa piel? Solo con albahaca. La albahaca es considerada como la reina de la hierba y además tiene muchísimas propiedades que tú no te puedes imaginar. Y para la mascarilla es genial. Y también para el acné, si eres una persona que tiene acné, puedes colocártela. O sea, yo ahora me voy a concentrar en hablarte de que la utilice solo para desinflamar el párpado móvil. Y para toda la cara y el cuello. Pero otro día te haré otro vídeo para que la utilice para el acné. O sea, que es la reina de la hierba. Así es que ya sabe cómo lucir una piel fantástica y radiante. Que tan solo con albahaca, sin añadirle agua. Que yo esta, cuando yo acabe, me voy a desmaquillar y voy a triturarla. Y me voy a colocar esta macarilla y me la voy a dejar secar. Una vez que esté seca, yo me la voy a retirar con agua bien fría. Y voy a quedar, vamos, como si me operaron nada más con albahaca. Y es súper barato. Así es que ya sabe lo que tiene que hacer. Que te va a aportar vitamina K y muchísima vitamina A y antibiótico natural en tu piel. Así es que ya sabe una forma de eliminar el párpado móvil hinchado con albahaca. Y luego la piel radiante. Así es que otro día te haré otro vídeo sobre más propiedad que tiene la albahaca. Así es que ya sabe a lucir estupenda con esa albahaca tan solo. Así es que, así de simple. Así es que si quieres ver el vídeo de consejo, entras al rincón de esmeralda a través de YouTube. Solo tienes que introducir la palabra luz esmeralda y ahí tendrás más consejos. Así es que dale like, dale compartir, dale ese dedo me gusta. Y otro día te traigo más cosas sobre la albahaca y a lucir bella. Hacer esa mascarilla y cero ojera hinchada. Así es que ya sabe. Adiós. 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 Adiós.